muy bien pues ya para finalizar esta sección vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la velocidad máxima y la km un ejemplo de la vida real de acuerdo para que vean cómo se hace esto y lo puedan hacer en sus experimentos en laboratorio bueno la cuestión es la siguiente hay una enzima que se llama exoquinasa y esa es la primera enzima que actúa en la ruta metabólica de glucólisis o sea para metabolizar los carbohidratos esta es la primera enzima que actúa sobre la glucosa entonces el detalle es el siguiente todas las células de nuestros músculos tienen esas enzimas y también las células de nuestro cerebro las neuronas y se dice que esas enzimas en el cerebro actúan muchísimo más rápido que esas mismas enzimas que se encuentran en los músculos o sea la misma enzima actúa a diferentes velocidades en el cerebro a comparación de los músculos de nuestro cuerpo entonces lo vamos a comprobar unos científicos entraron al laboratorio extrajeron esas enzimas de células del cerebro y también extrajeron las mismas enzimas pero de las células de los músculos y realizaron una cinética enzimática que es básicamente probar a la enzima con diferentes concentraciones de sustrato entonces esta es para la enzima 1 las enzimas de los músculos y esta es para la enzima 2 la misma enzima pero la que se encuentra en el cerebro la exoquinasa estos son los resultados que nos dieron los científicos a estas diferentes concentraciones calcularon la velocidad de acción de la enzima la velocidad de catálisis de la enzima esto es para los músculos y esta es para la del cerebro entonces vamos a calcular sus velocidades máximas sus km y vamos a ver si efectivamente la enzima exoquinasa de nuestro cerebro actúa más rápido o sea cataliza más rápido que la enzima exoquinasa de nuestros músculos bueno pues lo primero que tenemos que hacer evidentemente es sacar la gráfica vamos a graficar estas dos enzimas acuérdense que nos tiene que salir un modelo de michaelis menten más o menos así lo que vamos a hacer es que vamos a sacar sus gráficas y esto lo vamos a hacer mejor con ayuda de excel porque hacerlo así de forma manual en el pizarro pues es un poco complicado me voy a tardar más tiempo y lo podemos hacer más preciso y más rápido en excel entonces hay que usar excel entonces en esta columna tenemos cómo fueron variando la concentración de sustrato en este caso de glucosa es sobre la cual actúa la enzima exoquinasa entonces tenemos cómo fueron aumentando la concentración de sustrato de glucosa y aquí igual abajo las mismas y aquí fueron los resultados que obtuvieron de la velocidad a la que actúa cada enzima esta es a qué velocidad actúa con respecto a qué concentración de sustrato y aquí lo mismo para la enzima 2 para la exoquinasa del cerebro un detalle muy importante es que las unidades deben estar iguales las de aquí y las de acá entonces si te fijas aquí tenemos milimolar y aquí tenemos micromoles de un lado tenemos mili y del otro lado tenemos micro entonces eso no está igual hay que cambiarlo de acuerdo entonces esta columna de aquí en lugar de ser en milimolar la tenemos que convertir a micromolar y para hacer esta conversión es súper fácil lo único que hay que hacer es multiplicar cada uno de estos valores que están en esta columna por mil vamos a multiplicar este por mil por mil por mil y así los vamos a convertir a micromolar y acá abajo igual evidentemente no y aquí ya le cambiamos a micromolar y aquí igual le cambiamos a micromolar entonces ahora sí tenemos las mismas unidades micromolar y micromoles está todo balanceado ahora sí pasamos a graficar así nos quedó más o menos en excel entonces si te fijas este es el modelo de Michaelis Menten ya desde aquí podemos observar que la enzima número 2 alcanzó velocidades muchísimo más altas que la enzima número 1 pero ahora hay que calcular la velocidad máxima y la km de cada una de las enzimas para ver con números matemáticamente cuánto es mejor esta enzima del cerebro que la misma enzima de los músculos y para hacer esto podemos utilizar dos ecuaciones la primera que es la de Michaelis Menten o la segunda que es la de line weber acuérdate que si usamos la de Michaelis Menten tenemos que primero linealizar esto y ahora sí ya meter los valores pero la de line weber ya viene linealizada entonces pues mejor utilizamos la de line weber de acuerdo esta es la ecuación de line weber la que vamos a utilizar y para utilizar esta ecuación de line weber ya no vamos a utilizar el modelo de Michaelis Menten ya lo vamos a cambiar mejor por el recto por la gráfica de línea proporcional o sea que es la de line weber entonces si te acuerdas en la gráfica de line weber todo estaba a la inversa o sea 1 sobre glucosa y aquí era 1 sobre velocidad esto significa que todos estos valores los vamos a invertir o sea 1 entre 7 1 entre 48 1 entre 171 1 entre 1 entre y así ahora en el eje de las yes 1 entre 1 entre 1 entre ay wey se ve como una ye verdad bueno ese es un 1 es un 1 1 entre de acuerdo 1 entre 1 entre y también vamos a hacer lo mismo para estas de acuerdo 1 entre 1 en 371 1 entre 335 es así por eso les digo que en excel es muchísimo más rápido porque excel te hace todo eso de voladísima evidentemente las unidades van a quedar 1 sobre micromol y aquí estas se van a invertir van a quedar entonces minuto entre micromol y acá lo mismo verdad minuto entre micromol y aquí 1 sobre micromolar entonces sacando los resultados de cada uno de estos al sacarle las inversas ahora sí los graficamos y nos va a quedar así una línea recta y nos va a quedar así en línea recta básicamente para cada una de las enzimas pero por qué rayos hacemos esto bueno pues aquí viene el truco el modelo de la enweber es muchísimo mejor porque como ya tenemos una línea recta podemos utilizar la ecuación de la recta y la ecuación de la recta es básicamente y es igual a mx más b excel nos va a dar súper rápido y fácil la ecuación de la recta de cada una de estas cada una va a tener su propia ecuación de la recta pero bueno de qué nos sirve saber la ecuación de la recta o sea en qué se relaciona con la enweber pues básicamente es la misma fíjate nada más y es igual a 1 sobre velocidad km sobre b max es igual a m 1 sobre sustrato es igual a x y 1 sobre b max es igual a b esta ecuación de la enweber es la misma que la ecuación de la recta por eso se utiliza más la enweber porque al tener una línea recta podemos utilizar la ecuación de la recta y ahora sí podemos comparar con la ecuación de la enweber porque al final de cuentas son las mismas vienen siendo la ecuación de la recta así que en excel ya nos da la ecuación de la recta para cada una de las enzimas y con esta información con estos números que nos dan estas ecuaciones de las rectas vamos a poder utilizarlos para conseguir la km y la b max fíjate nada más lo vamos a hacer primero para la enzima 1 para la exoginasa que está en nuestros músculos el de rojo vamos a calcular primero la velocidad máxima de la enzima 1 de la enzima exoginasa de los músculos y cómo lo vamos a hacer pues muy fácil con la ecuación de la recta en este caso es esta de aquí arriba si te fijas lo único que vamos a hacer es que vamos a poner los valores aquí tiene 13.599 13.599 y aquí tiene 0.4926 0.4926 entonces si te fijas si queremos la velocidad máxima sería 0.4926 es igual a 1 entre velocidad máxima porque acuérdate que son lo mismo nada más estamos comparando las dos ecuaciones la lineal con la del line weber y aquí lo único que hay que hacer es despejamos dejamos solita la velocidad máxima o sea pasa dividiendo este 0.4926 y hacemos esta simple división 1 entre 0.4926 y nos da 2.03 la velocidad máxima de la primera exoginasa nos da 2.03 las voy a escribir aquí arriba para que tengamos el registro velocidad máxima y km ahora calculamos la km para calcular la km está de este lado entonces lo único que hay que hacer es lo mismo vamos a igualar 13.599 es igual a km sobre velocidad máxima pero la velocidad máxima ya la habíamos sacado 2.03 entonces aquí una vez lo ponemos 2.03 entonces despejamos o sea dejamos solito la km y va a quedar km es igual a 13.599 por 2.03 entonces hacemos esta multiplicación y la km nos queda de 27.6 micromolar así que lo ponemos aquí 27.6 micromolar y vamos a hacer exactamente lo mismo para la enzima 2 la enzima del cerebro cambiamos ahora la ecuación y vamos a poner ahora los valores de la enzima número 2 la del cerebro 13.242 13.242 y de este lado 0.2188 0.2188 listo y hacemos lo mismo calculamos la velocidad máxima que sería 0.2188 es igual a 1 sobre velocidad máxima evidentemente despejamos la velocidad máxima y nos quedaría 1 entre 0.2188 y la velocidad máxima de esta enzima sería de 4.57 micromol sobre minuto muchísimo más alta aquí quedaría 4.57 micromol sobre minuto y ahora sacamos la km idéntico al anterior para sacar la km utilizamos ahora esto 13.242 es igual a km sobre la velocidad máxima que nos dio 4.57 entonces despejamos km y es igual a 13.242 multiplicado por 4.57 y esa km nos queda de 60.5 micromolar entonces viendo los resultados finales la velocidad máxima de las enzimas del músculo de la exoquinasa del músculo es la mitad de menor que la velocidad máxima de las enzimas del cerebro y esto tiene muchísima lógica porque el cerebro es el órgano que más necesita energía para soltar descargas eléctricas y podamos estar vivos pensando brincando viendo para que pueda estar básicamente controlando todo el cuerpo entonces el cerebro requiere de muchísima más energía que cualquier otra parte del cuerpo es por eso que su metabolismo necesita ser más rápido o sea sus enzimas necesitan ser más rápidas para poder obtener más rápido energía y es por eso que podemos ver su velocidad máxima de esta enzima que es la que metaboliza a los carbohidratos del cerebro la podemos ver que es dos veces más rápida que la misma enzima pero estando en los músculos ese es un gran ejemplo de aplicación para la cual nos puede servir todo esto de cinética enzimática de velocidad de reacción de km y velocidad máxima sin embargo a pesar de ser más rápida su km es mucho mayor que la de la enzima 1 que de la enzima de los músculos esto significa que esa enzima del cerebro es menos afín al sustrato significa que puede igual interactuar puede igual catabolizar a otro tipo de sustratos porque no es muy afín o sea no es muy específico al sustrato de glucosa a comparación de la enzima exoquinasa 1 de la que está en los músculos porque tiene una km mucho menor y acuérdate que la km menor significa que tiene más afinidad entonces esta enzima la enzima de los músculos tiene más afinidad al sustrato significa que sólo va a interactuar con ese sustrato específico con la glucosa específicamente entonces son unas por otras que quieres velocidad máxima vete por la enzima del cerebro pero si quieres afinidad entonces vete por la enzima de los músculos y pues bueno básicamente eso es todo esto cinética enzimática como se hacen los cálculos y cómo se ve aplicado en la vida real ya si quisieras mejorar estos valores entonces tendrías que hacer ingeniería de proteínas o sea mejorar a la proteína para que salga con su velocidad máxima mayor o sea más veloz y con su km menor o sea que tenga muy buena afinidad pero para esto tienes que hacer otro tipo de cosas como ingeniería de proteínas pero pues es posible y esto igual se puede utilizar para cuando quieres producir medicamento para cuando quieres producir alcohol o alguna vacuna o para cuando quieres bioremediar ríos o para cuando quieres hacer cualquier tipo de análisis enzimático de cinética enzimática y conocer las velocidades de reacción de cada una de las enzimas para saber cuál es la que te conviene más y utilizar esa para que el producto salga más rápido y puedas obtener muchísimos más ingresos gracias